...a mis amigos de Canal M, que bueno, que nos sigan acompañando a través de esta imagen que estamos enviándoles desde el día UB, en la Universidad Anáhuac, Campus del Norte, ahí se ven ustedes el ambiente que se vive, increíble, de toda la gente que viene de las preparatorias para poder ver qué van a hacer el día de hoy en su carrera, qué les repara el destino, qué carrera es la que van a elegir para poder estudiar en esta universidad increíble, señores. Estamos transmitiendo completamente en vivo, les invitamos a que sigan en contacto con nosotros. El Norte Desplégues es lo que está viviendo el día de hoy. Sin creerse el dato, eh. Toda la gente joven que el día de hoy está arribando lentamente para conocer estas carreras que seguramente los llevarán al éxito, los llevarán como debe de ser al liderazgo en esta emisión especial que estamos haciendo. Por ahí pueden ver el equipo de Canal M, ahí alcanzo a ver la grúa, que está transmitiendo en vivo para Canal M en este 4 de octubre en el OOB de Radio Anáhuac. De Anáhuac TV, o sea, todos juntos el día de hoy reunidos en este lugar con Canal M. No te vayas a regreso con más, yo soy David Magallón en vivo desde la Universidad de Anáhuac Campus Norte.